Lo corrieron, pero le esperaba algo mejor. Este director, que no tiene nada de profesional frente a cámara y micrófonos abiertos, le despidió al presentador. Al parecer, no quiso aplicar el te aplaudo frente al público y te hago observaciones en privado. Pues miren qué tal se le aplicó. Me acompaña, querido tío, querida tía, el director general de Canal 66, el licenciado Luis Arnoldo Cabada Alvidres. Licenciado, muy buenas noches. Mi querido licenciado Gustavo Macalpi, qué gusto saludarte. No, 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 el gusto es mío. Me imagino que viene, licenciado, a confirmarle al doctor Cachetowski. Sí, hemos platicado del doctor. Pero bueno, yo creo que hay que platicar más, de verdad. No, realmente vengo a agradecerte estos seis años de trabajo, este trabajo tan intenso que has hecho. Se ha cumplido un ciclo y has hecho un trabajo extraordinario, licenciado Macalpi. No, 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 al contrario, licenciado. Te agradezco hasta este momento lo que has hecho, pero sobre todo la entrega, porque fundamentalmente has sido un hombre entregado a tus proyectos, pero bueno, todo tiene un ciclo en la vida y llegó tu ciclo. Este es tu último día. Claro, licenciado. Ah, ¿sí? Sí, es tu último día. Licenciado, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias y a la orden. Igualmente. Gracias. Éxito. Muchísimas gracias. Pues ahí tiene usted, querido tío, querida tía, una sorpresa, la manera, doctor Cachetowski, estimado Andrés Manuel, y a todos ustedes, pues seguramente también, una manera bastante extraña de que se informara, pero bueno, yo muy contento con ustedes de la oportunidad que he tenido a lo largo de estos, si no me equivoco, seis años y medio. Pero ahora este presentador ya ha salido a declarar sobre lo mejor que le ha ido al salir de un lugar donde al parecer no fue valorado. Bien dicen que cuando se te cierra una puerta, se te abren mil. Después de que pasara lo que ya todos saben que pasó, pues yo salí de la televisora y devastado, súper triste, aguitado, diríamos en el norte de México, manejé hasta mi casa y abracé y platiqué con mi esposa y unas cuantas horas más tarde le marqué a mi señora madre. Mi mamá me dijo muchas cosas y al final me dijo, mijito, no hay mal que por bien no venga. Y confieso que yo le respondí, no lo sé, Rick. Le dije, ojalá, pero se me hacía como la típica frase que dices y luego no es cierto. Tres doritos después estoy en el aeropuerto de la Ciudad de México y de hecho voy a venir varias veces a la capital del país en las próximas semanas porque ya hay varias ofertas de trabajo. Así que lo único que quería decir en este video es, tenía razón mamá, no hay mal que por bien no venga. Gracias. Gracias.